hola cómo están acá estamos en un nuevo blog mire quiero mostrarles esta maravilla y ya se lo he mostrado yo creo que en todos mis vídeos la rosa mosqueta que está llena de espinitas aunque aquí no se ven son de minutos pero sí que pinchan esta es la famosa rosa mosqueta que la estoy bueno ya la cosechamos no es cierto aquí les saqué ya el cachito por decirlo así mire hay que sacarle esta puntita yo soy más práctica y la saco con tijerita entonces se le corta a ambos lados si es necesario este es uno de los primeros procesos después de esto le tengo que lavar después de lavar la tengo que hacer hervir un buen tiempo y ya tengo que pasar por un colador y después por una panty limpia por supuesto nuevecita de paquete y después les voy a mostrar cómo hago la permelada de mosqueta así que espero que les guste esta es una delicia esta mosqueta sirve para hacer bueno dicen jabones aceite esencial de rosa mosqueta para las patitas de gallo para las arruguitas y para las manchas así que aquí voy a preparar mi dulce de mosquetita ya después nos vemos y les voy a mostrar el proceso nos vemos corte siguiendo con el proceso voy a estar ahí sacando la pulpa lo que hice lo puse a hervir ahora aprendí una nueva técnica porque la otra vez yo cuando hice esta es mi segunda vez que hago así que lo molí con un papero eso para hacer puré pero ahora por ahí vi un tiro y lo pasé en la juguera y se hizo más rápido entonces tengo que sacar esa semillita y después este juguito que es la pulpa le tengo que poner en una panty obviamente nueva y o si no en un paño de algodón bambino una cosa así con un paño de algodón porque esto tiene unas espinitas muy finitas que si te llegas a atorar ahí te queda en el guarhuelo y te puedas ahogar así que con esa afinidad mire este hay que sacar sacar remover y este dulce por eso que es caro pues cuando le vendan un frasco y usted dice hoy que caro este tiene harto trago como todas las mermeladas pero este tiene más porque es un fruto chiquitito que ya lo vieron que es una valla hay que sacarle el moñito negro después hay que lavar y poner a hervir hay que titular sacar la semillita y después sigo con el otro proceso y aquí estoy en el proceso de revolver la mermelada dulce pero se me olvidó subir una parte que no la grabé donde ustedes ponen cuando ya está hervida el primer proceso el fruto yo lo puse en una juguera dejé enfriarlo un rato por supuesto lo puse en una juguera y la semillita harto importante porque no se rompe la semilla entonces yo primera vez que lo hago así me salió más rápido y después eso lo puse en un colador ahí yo les voy a mostrar el otro paso entonces me salieron cinco litros de pulpa y el cual se redujo como un cuarto de tres cuartos de olla que sea un tercio yo creo que se redujo y esta vez lo hice con menos azúcar yo uso medio kilo de azúcar por kilo de pulpa o de fruta pero esta vez usé cuatrocientos gramos porque como no salió tanto tanto bueno por fin aquí está el resultado mire qué espesor bueno ahora como se está calentando otra vez pero esto está exquisito miren el brillo la textura que te parece camarita amiga como lo ves tú muy bien mire qué rico mire qué sería esta mermelada o dulce yo todavía no sé mucho la diferencia entre mermelada o dulce para mí no le dice mermelada o dulce mire de la rosa mosqueta la olla estaba hasta acá llena pero se reduce ahora la estoy entibiando para posteriormente envasarla por aquí está más espesa porque ya se calentó ya espesita que rico un manjar así que ahí les muestro el envasado nos vemos mire lo espeso que hay ahora lo tengo que envasar el brillo la textura y eso que aprendí solita bueno que ahora gracias también a youtube a internet todo esto ayuda porque todas estas recetas son la receta la receta de la escucha y más de la escuché de las viejitas que se dicen mapuche las ñañas las hermanas ve así que aquí gracias a dios que dios me favoreció en aprender esto y que mejor en mi cocinita a leña aquí está esta es mi compañera de de cocina la cocinita leña bueno ahí está la mermelada luego la voy a envasar como dicen por ahí una hora más tarde o más bien un año más tarde ahí muestro cómo la voy a envasar a preparar los frascos y ahora sí que está mire qué rico la textura bueno como está caliente se adelgaza un poquito pero este quedó pero creo que la primera vez que me queda tan a punto tan rico bueno aquí lo voy a envasar no sé cuántos frascos me van a salir pero voy a guardar voy a guardar uno uno que otro va a regalar porque éste igual es hay que hacerlo de ahora mi gente nunca lo habían probado en cómo cae rico esto se deja hasta arribita para que quede selladito al vacío y después yo lo dejo boca abajo bueno continuamos con el envasado mire la textura qué tal díganme si les gustó este brillo que tiene de rosa mosqueta yo creo que uno se podría se podría hacer una mascarilla de rosa mosqueta porque tiene beneficio que esto tiene azúcar pero yo voy a hacer la prueba y le cuento qué tal me queda la cara me excedí un poquito bueno ahí no estamos viendo en un próximo vídeo espero que les haya gustado nuestro vídeo porque aquí detrás de cámaras son varios y le haya gustado este vídeo no sé que en todo por eso bueno espero que les haya gustado este vídeo este contenido así que suscríbanse denle like comenten y por ahí voy a hacer un viaje a la capi no el gato aquí no voy a hacer un viaje a la capital si así que aquí voy a llevar algunos frasquitos de regalos cariños y bendiciones recuerden que hay muchas cosas que están aconteciendo en el mundo y en estos momentos está siendo atacado el país de israel su pueblo santo así que tenemos que estar orando y clamando porque mientras aún no estamos bien aquí cuánta gente no está pasando sufrimiento y tenemos que ser empático mirando una chaqueta que estén bien los quiero chau aquí está mi producción de dulce de mosqueta miren qué exquisito bueno yo digo que exquisito usted no lo han probado pero por ahí van a salir un parcito de afortunados que le guardaré un frasquito ya aquí está entonces mi producción así que le doy gracias a dios porque manda este fruto rico que son estas vallas tiene tiene hartos procesos pero aquí está mi producción nos vemos es este no me gusta nos vemos en otro vídeo dale like suscríbete comenta es un callal y a ver y y y y y y está muy pesado si ayer no pudo el celular y 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 Aquí está el OV de siela, de mosqueta. Chao, chao. Chao, chao. Ya. Ahí lo voy a sacar.